con un mojito mojito con saque y aquí en México está pico y otra lo que si les digo que es grande ah me gusta a mi también es de las tuyas bueno vamos a comenzar con ella les parece ella es actriz es cantante con casi 8 millones de seguidores en Instagram, TikTok polémica, aguerrida confrontativa y dispuesta a todo para ganar así que que venga el video vamos ahí viene a ganar venga 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 el reto por favor pásate gala ya se escuchaba el nombre ya se escuchaba el nombre de gala pero dinos por qué pues porque la situación del país no está como para andar negando trabajo estás de acuerdo me encanta la idea ¿a poco no? fíjate que yo estoy a dos de soltar el micrófono y meterme a la casa y dije no mejor le doy al pozole los fines de semana mejor en hoy si vendo el pozole los fines de semana también oye ¿qué vas a entregar tú a la casa? todo vengo dispuesta a todo no tengo nada que perder ajá entonces estoy muy agradecida muy feliz por este proyecto y me siento preparada ¿sí? ¿te vas a divertir? me voy a divertir yo siempre me divierto es que sabes que me encantó que le pregunté a otros dos habitantes uno dice no yo voy a entregar el humor yo voy a entregar puro positivismo y yo no 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 pues yo no les voy a mentir yo soy todo en todas partes al mismo tiempo ajá o sea me puedo enojar puedo estar feliz y pues somos seres humanos ¿no? y eso es lo que viene a proyectar este proyecto entonces este pues no van a vivir de todo pues ahí te veremos